Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues, capturaron, ocuparon 100 paquetes, que se presume sea cocaína, eso fue en las cosas de la playa de Palenque, en la provincia de San Cristóbal. Además, en esta misma operación se ocupó una pistola, una embarcación de fabricación de fibra de vidrio, varios garrafones de combustibles y otras evidencias. Las autoridades investigan el caso y han desplegado un operativo de persecución y búsqueda en toda la zona para capturar a los implicados, en este caso, de narcotráfico internacional.